¿Cómo les va? Me saludo cordialmente, como siempre, para que me acompañen en este relato del audiolibro de la vida no tiene razón decirlo. Bueno, vamos a este capítulo, vamos a analizar básicamente lo que produce tensión y angustia en los seres humanos. Simplemente por el hecho de tratar de entender el por qué vivimos en este momento. Miren, una serie de insatisfacciones, tanto corporales como mentales, ¿qué produce? Produce tensión y angustia. Eso a su vez produce desadaptaciones que van a conformarse o a transformarse en desgracias. Miren, una degeneración sexual ha sido común a través de la historia del hombre y de la mujer. Porque por nuestra ineptitud manifiesta, inclusive como hombres, o sea, no podemos resolver o por lo menos mejorar nuestra sexualidad desequilibrada, incluyendo las mujeres también. Claro, nosotros somos producto de un legado de imperfecciones sociales y culturales, pero esto no es motivo de conformismo o insatisfacción. Durante toda nuestra vida, recuérdense, la vida resulta tan pequeña y breve. No debemos desperdiciarla, ¿no? Miren, nos falta tiempo para determinar lo que nos puede proporcionar felicidad o por lo menos la tranquilidad necesaria para resolver este complicado, aunque no difícil, reto. Por otro lado, no todo es depravación en el sexo, ¿eh? Tomando esto como una utilización incorrecta, anormal, dañida, dañina en el ser humano, en el ser humano, al contrario, existe ya la aceptación de nuevas reglas de convivencia. Hace mucho más equinegras, por supuesto. Mencionamos que, por ejemplo, en la actualidad ha sido aceptada la idea de que no deja de ser algo peligroso, por supuesto, todo por la distorsión de la condición normal, de la humana normal, de que el acto sexual se realice cuando ya se necesita, porque la condición biológica así lo estipula en el momento adecuado. Por otro lado, no se acepta, básicamente, que se aconsegue a una mujer, por ejemplo, desde la edad en que necesita sexo, que se le agrada, que si le agrada, por ejemplo, algún varón, acepte sus pretensiones o las promueve a ella, no sin antes haber tenido una adecuada orientación sexual y un eficiente control de la natalidad. De acuerdo, simultado, de gozar la sexualidad, sin necesidad de vivir juntos, pero sí con el firme deseo, básicamente, porque se realicen y traten de lograr realizar un coito para realizarlo. O sea, más que una relación corporal, sí, básicamente, como afectiva en forma satisfactoria, básicamente. Como digo, no se debe realizar un coito para realizarlo, ya que podemos caer, por supuesto, en el extremo de viciar nuestra intención. Y no lo vemos más que el desagradable desequilibrio, duda, decepción y sufrimiento. Miren, si anhelamos satisfacer a través de nuestra vida el deseo de confirmación sexual, entonces debemos seguir ciertas reglas que, aunque difíciles de conseguir, no son imposibles de observar. Primero, deben tener una edad adecuada, tanto mental como orgánica. Por ejemplo, segundo, tener una orientación sexual igualmente adecuada. Tercero, estar libre de presiones ambientales para la revisión del libre acto sexual, básicamente. Cuarto, sería un enorme deseo de disfrutar y gozar plenamente la satisfacción de este instinto. Y quinto, con el compañero o la compañera, con, no sea uno o una, sino con el adecuado, adecuada y coincidente, sobre todo. Es otro libro que escribí que se llama El Zodíaco y tus Relaciones. Ahorita no, 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 ya la subí, ¿no? El Zodíaco y tus Relaciones, donde yo menciono esto. Bueno, miren, son todas coincidencias en las parejas, ¿no? Este, miren, hay grandes fracasos emocionales, grandes insatisfacciones. Todo esto ha producido el sexo hasta la fecha en la historia del hombre. Es evidente, y se comprueba en tantas parejas, de supuestamente enamorados, que caen en el más completo aburrimiento. Aunque, aunque, este, se supone, este, han sido, por ejemplo, que no han sido satisfechos corporalmente. Y que sin eso no será posible seguir enamorados. O sea, es un torpe desequilibrio y se produce cuando estos, aún atados en una vida emocional engañosa, buscan fuera de su relación a que, que con grandes, este, anhelos también, aunque no se denote, ¿eh? Venga a satisfacer su instinto. Digo, es algo normal. ¿Por qué no, verdad? Tenemos que aceptarlo. Bueno, todos sabemos, con seguridad, que existimos en un mundo sexual desadaptable. Ya que, en demasiadas ocasiones, si no en todas, nuestro deseo no puede internarse en un estado de meditación. ¿De acuerdo? O sea, que sea una meditación profunda. ¿Para qué? Para adaptarse a las cambiantes formas de pensar, de actuar y restringirse por lo social. Restringirse en lo social. Lo cultural, lo ambiental. Y así, así, continuaremos hasta que nos enteremos. Que lo importante es ser feliz realmente. Hacerlo con amor emocional. En lo sexual, por ejemplo. En eso, tenemos que entenderlo así. Miren, se preguntaron ustedes, en un momento dado, que es lo más importante de todo esto. Este, este, miren, ¿quién será el genio, por así decirlo, que nos proporcione la respuesta adecuada? Pues bien, pienso que ya muchos seres humanos, o sea, han tratado de clarificar las reacciones de la mente, bajo su respetable literatura. Por lo que resultaría un poco engañoso tratar de repetir aquí lo mismo. Sería, este, injusto de mi parte. Y quitarles más el tiempo a ustedes. Miren, los consejos dados no dejan de ser importantes. Pero tal vez, no sé, pueden hacer un poco oscuros, quizá un poco incomprensibles. O sea, faltos de palabras, fáciles de entender. Por lo anterior, no quiero decir que no son uno más lleno de jeroglíficos, ya que yo los entendí. Sin embargo, permítanme, a los que no entendieron, tratar de reorientarlos, ¿de acuerdo? Miren, regresando al tema que estamos tratando, la incomprendida esencia del sexo, terminaremos determinando los principales errores que se cometen en contra de este instinto en forma cronológica y real. Es importante, por ejemplo, establecer una correcta evaluación del ser humano, sobre todo desde su infancia, por decir, de su periodo activo, cuando su sensualidad normalmente se manifiesta en toda la extensión y pide ser satisfecha hasta que por la edad se pierden las posibilidades orgánicas de la realización carnal. A ver, ¿qué es lo que se produce cuando nosotros jóvenes aún sentimos una determinada atracción al sexo contrario, o al sexo opuesto, ¿no? Por todo, primariamente sexual. Lo que sucede es que trataremos de conseguir de este sujeto que acabemos de conocer la satisfacción. Es instintivo, básicamente. Esta posible satisfacción ha sido reprimida en otras épocas, en la mayoría de las ocasiones. No por uno mismo necesariamente, sino por nuestra herencia social. Aunque las actitudes sociales se modifiquen hacia la mayor libertad para actuar. Se ha dicho, por ejemplo, que debería ir al cura si tengo que oficina que me acosté con un vecino y si mi mamá se entera. Por ejemplo, si mi padre me mataría, si tengo un bebé, mejor me iré a hacer mi tarea, no sea que me reprueben mañana. La insatisfacción, represión y desasociación, básicamente. El primer problema, básicamente, es el problema de esta temprana edad, sobre todo activa sexualmente, no sé si estoy hablando de 10, 11, 12 años, vamos a decir, que empiezan a sentir algo, es que no se ha sabido guiar eficazmente el logro de nuestras satisfacciones en un mundo social tumultuoso o masivamente aislado del consejo útil y directo. O sea, ¿quién tiene la culpa en realidad? ¿El padre, la madre, el cura, el maestro, un libro, la abuelita, la sociedad, el Estado? Necesitamos evolucionar. Hoy en la actualidad, cuando yo escribí este libro, bueno, el mundo sexual ha cambiado para el joven. Encuentra que su padre antes seguro empieza a dudar de que si su actitud era buena o no en vigilar sus actitudes. Hoy, por ejemplo, los jóvenes no piden permiso para acostarse con su vecina o compañera de aula, por supuesto, ¿no? Y dan ustedes, bueno, creo que vamos progresado, ¿no? ¿O no? En cuanto a la satisfacción, tal vez, en cuanto a lo que se lo realizan sin madurez emocional, no. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Mire, no fomentemos la posibilidad de un desencadenamiento de enfermedades vermedias o hijos no deseados en la liberación sexual total y completa, sin orientación también, ¿eh? Aunque ya sucedió en otros lugares y en otras culturas. Veamos esto, mire. En primer lugar, padres, comuníquense con sus hijos e hijas cuando preguntan sobre el sexo y enseñan lo que les significa la responsabilidad, o sea, hablar con la verdad, contacto y conocimiento. Dejemos a un lado el machismo, el nuestro, ¿verdad? Y el muy elevado desinterés de otros. ¿Para qué? Para poder ayudar realmente a los seres humanos que desean ser felices, no solo estar satisfechos por un instante, por supuesto, darles seguridad en la premisa. O sea, no hay tiempo mejor apreciado que el momento de atención a un hijo. Miren, para las madres, ¿qué diría yo para las madres? Las insatisfechas sexualmente no traten el sexo con sus hijos, ¿eh? Pero aquellas que han podido disfrutar plenamente tan solo transmiten, transmiten esa satisfacción con un poco de conocimiento. Ya he escrito que hay mucho, ¿no? Explicarles que con el orgasmo se termina un momento agradable y se inicia, se inicia un compromiso de haberlo realizado con otro ser humano, no con un animal cualquiera. Eso es lo más importante. Miren, una otra cosa es, por ejemplo, yo qué les diría yo a los sacerdotes, ¿no? Con todo respeto, ¿eh? A los curas, por así decirlo, ¿no? Ok. Yo les diría a los curas y a los sacerdotes, no hablen, por favor. No es su 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 misión en esta vida como como sacerdotes. No hablen, por favor. Existen muy pocos que saben orientar de esto, no porque no estén enterados, sino porque no lo han vivido. Aunque ya, claro, ya existen excepciones ocultas, por supuesto, excepcionales ocultas. Por ejemplo, para el maestro, ¿han desechado las obsoletas y criminales formas pedagógicas del pasado? Es una pregunta que les hago. ¿Tienen una vida sexual equilibrada? ¿Han adquirido conocimientos sexuales adecuados? O sea, ¿no leyeron esto, el sexo en revistas eróticas? Roben tiempo en alguna de sus materias. Por ejemplo, matemáticas o la mitad, ¿no? Algo de su cátedra y den a sus alumnos clases de sexo, pero bien orientados con un psicólogo o algo así, ¿no? Por supuesto, de acuerdo a su edad, ¿no? Así será la profundidad del caso, ¿no? No chiquititos, sino ya jovencitos que puedan entender muy bien todo esto, ¿no? O sea, no tienen, por ejemplo, los maestros o profesores, no los llamo maestros, profesores, no tienen los anteriores atributos, mejor guárdense sus pensamientos y no traten de ayudarse a sí mismos, ¿de acuerdo? Más bien traten, traten de ayudarse a sí mismos primero, ¿no? Yo lo que les diría yo, por ejemplo, al libro, miren, si eres aquel que puede ser entendido fácilmente, sin mentiras e ilusiones, y si con la verdad biológica y sencilla para este asunto, ofrécete a la venta a un precio accesible y promuévete, o sea, aplasta a los que están en contra de ti, que hay algunos que están en contra del libro. Ahora, para las abuelitas, hay abuelitas siempre en la casa, ¿no? Mire, mi eterno respeto a sus canas, señoras, pero a esa edad, ni sabiendo, debe comunicar lo que ya no se encuentra presente en usted. Mil perdones por las abuelitas cultas y jóvenes de espíritu, adelante con ello, ¿no? Enseñen lo mucho que saben y experimentaron. Ese es mi punto de vista, ¿no? Otra cosa para la sociedad que yo le diría a la sociedad. ¡Ah! Gran número de seres humanos que juntos, que juntos cometen errores enormes, enormes errores de violencia y contradicción. Extremismo fanático que muestra su atraso. ¿Por qué no unidos colocamos el más sólido cimiento, ¿ok? el más sólido cimiento para que se apoye al futuro adulto, al que más sea adulto en algún momento, ¿no? Y una cosa para el Estado, mire, al Estado o al gobierno, si bien permite que la mente del ser humano se distorsione con tantos proyectos nocivos, la literatura barata, televisión barata, cines barato, tantas cosas más barajas y que no tienen esencia humana, vamos a hacerlo. Traten ustedes, el gobierno, por lo menos de eliminar que las guerras de pobreza y segregación, de dispendio, de sociales, de injusticia, promuevan la ejidad entre los seres humanos a quienes se deben. Por eso les pagan, parecía una utopía, pero les pagan para eso. Miren, lo anterior puede servir, no sé, de simple y sencilla guía a realizar. Digo, es algo de idealismo encuentro en mis palabras, básicamente. Mis palabras son no, 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 pero bueno, miren, sin embargo, para los jóvenes de cada generación, no debe parecer ser imposible solucionar. esperen que con el tiempo el humano cambie y supere su ignominiosa actitud de que no importar la individualidad de los demás, sean testigos y no cometan los mismos errores de los jóvenes que les precedan, los anteriores, ¿de acuerdo? Es una frase que tuve ahí, es más grande la distancia que recorre una hormiga que la distancia entre la vida y la muerte. Vamos a hablar como el ser, vamos a ver al ser humano y a su historia, el ser humano y su historia, ¿de acuerdo? No quiero atropellar de erudito, pero no por eso soy menos atropellado y si he atropellado, atropellaré con lo que sé y con lo que he reducido. O he reducido, vamos a reducirlo. Mire, parece ser un poco difícil relatar la historia del ser humano, sobre todo porque muchos de los que he escrito de este y claro, por los grandes autoros, sin embargo, mi enfoque será diferente o por lo menos espero creerlo así cuando yo termine este dicho, ¿de acuerdo? Quiero ahora explicar por qué he considerado que la vida no tiene razón de ser. Si bien eso abarcará a todos en mi diente en el planeta llamado tierra, me inclinaré como lo he hecho a darle más importancia al ser humano entre todos los seres vivientes que existen. Bueno, comenzaré diciendo lo que muchos autores han dicho que somos una evolución de algún primate creo que sí en términos del planeta que somos hijos de Adán y Hebra de Adán y Hebra lo que no precisamente está bien la idea pero yo inclusive con mi libro El mensajero supremo de Dios lo expliqué es un libro bíblico sí por supuesto para la intimidad del ser humano es que no porque no hay lógica el que digamos el que diseñó el antiguo testamento dijeron que veníamos de Adán y Eva lo imaginaron nada más para tratar de buscar una respuesta de donde venimos nada más lo demás tiene otro valor que no lo voy a comentar en este momento antes de empezar con mis pensamientos deseo hacer un paréntesis para entregar mi más sincero elogio por aquellos seres humanos a quienes les interesó o interesa hablar de la vida en todos sus niveles y de los hombres o mujeres término genérico cuando digo de los hombres es también de las mujeres este punto más importante del que hablar básicamente bueno entonces este quiero advertir aunque es un poco tarde que la expresión de mi libro no es plasmada en este grandes retóricas depurados léxicos lascivas palabras e intrintados conceptos mi especial objetivo es hablarles un poco de la única realidad que hay para mí para la mía debemos confiar nosotros mismos sobre lo que pensamos y decimos ¿no? tengo que tengo que ponerla el ejemplo miren por ejemplo Sócrates Aristóteles Platón Beto de Koven Freud Nietzsche Freud Nietzsche Juan Pérez por ejemplo cualquiera ¿de acuerdo? vamos a desglosarlos ahora un poco la historia emocional o sea la importante del ser humano mucho le ha perturbado al ser humano pensante ser lo que ahora es después de lo que ha sido su historia emocional casi lo ha ensimismado por siempre y ya pocas oportunidades le quedan ¿para qué? para seguir siendo lo más importante de este mundo un ser individual el ser humano por la misma condición natural que tiene nunca dejada de ser violento esa violencia y es evidente lo ha llevado a través de la historia a destruirse paulativamente si no reacciona contra los demás reacciona en contra de sí mismo a un existiendo abundancia o sabiduría el ser humano no ha tenido el impulso de tener más su propia condición del animal nos dice o lucha con violencia hasta la fuerza física intelectual o no lucha con violencia dejando de hacer la autodestrucción ok miren existen infinitas guerras infinitas muertes infinitas tristezas infinitos temores infinitas condiciones destrucción destrucción y destrucción el ser humano destruye para construir ¿de acuerdo? progresa para destruirse llora para ser consolado y muere sin saber por qué esa es la situación que lo lleva a que termina diciendo la vida no tiene razón de ser ¿para qué vivir? ¿verdad? miren si analizamos como observador de aquellos que no pueden analizarlo no porque sean incapaces sino porque no han tenido la oportunidad de hacer un poco de lo que son las guerras y sus consecuencias por supuesto no por lo que dejan atrás de ellas ok dentro de un concepto material vamos a decirlo así sino por aquello que emocionalmente perdura podemos afirmar que existen y existirán huellas directas de aquellos que participaron muriendo o no o indirectas los que lo que las las que presenciaron los que presenciaron lo que presenciaron o no básicamente ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? con estas reflexiones que les estoy haciendo bueno vamos a llegar entonces a la conclusión de que existe una huella profunda y nociva en nuestra mente esto refiere a lo que no solamente vivimos con la triste idea de morir de los demás sino que también irónicamente apoyamos nuestra propia muerte un poder disfrutar sin disfrutarlo vaya contradicción ¿no? pero en realidad es así hemos llegado a un punto en el que preferimos soñar aunque despertemos en el poder en el poder morir soñando ¿soñar qué? pues que soy feliz feliz y muy feliz en este momento por ejemplo al fumarme por ejemplo un cigarro o consumir alcohol o alguna droga pienso ¿y siento que soy feliz? por supuesto me escapo de la realidad ¿por qué? porque adquiero satisfacción pero que lo que realmente estoy haciendo es acelerar mi destrucción ¿por qué? porque lo hurto porque le hurto le hurto un preciado tiempo a mi muerte natural como si persiguiese como si yo persiguiera morir sonriendo vamos a decirlo y en eso y en eso como de tantas cosas el mundo socializado y su pasado ¿qué nos han enseñado? nos han enseñado a destruirnos con una adecuada excelente planificación digamos inconsciente cuando el ser humano piensa por él en ocasiones beneficia pero en muchas ocasiones lesiona ya que hablábamos de las guerras no todo lo que se deja una rueda lo que es deja una guerra es dañino o perjudicial o perjudicial para los que no saben ¿no? siempre quedarán aquellos que puedan disfrutar feliz 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 más de lo que disfrutaban disfrutando los que otros disfrutaron vaya error ¿cuándo? me pregunto ¿cuándo aprenderá el ser humano que destruir no conduce necesariamente a instaurar o a hacer algo nuevo diferente ¿no? un hombre una mujer un todo que progrea vive goza y muere miren si hemos comprendido el concepto del ser el ser humano podremos entonces particularizar en sus dos pequeñas y grandes grandes diferencias por un lado el hombre y por el otro la mujer y el hombre dos palabras infinitas que encierran en su sencillez la singular importancia de sus acciones individuales básicamente miren este hay mucho hay mucho que se ha dicho mucho que se ha propuesto que la mujer es tal y que el hombre es cual que una es la mujer y el otro es el hombre erróneo en muchas ocasiones veamos por qué la primera y única diferencia tangible entre estos dos seres que si bien son disímbolos en su comportamiento son tan insimilares similares en su esencia es de notarse por ejemplo entonces biológicamente se establece una desigualdad definitiva es repito única de su accionar sentir o interactuar con el medio en el cual se desarrolla soy abierto me disculpen si algunos se ofenden son palabras técnicas de acuerdo una tiene vagina y el otro pene una puede una puede amamantar el otro proteger diferencias claras evidentes redundantes si abundamos una por ejemplo si abundamos una una tiene es suave el otro áspera una tiene poco bello y el otro le abunda otra cosa simplemente como dicen mis amigos de la medicina manifiestos primarios o secundarios del sexo las hormonas la genética y la herencia por ejemplo poseemos esqueleto muy similar casi idéntico un estómago dos ojos un hígado una boca veinte dedos y todo lo demás cuál es la diferencia entonces cuando se prefiere en muchas ocasiones particularizar a tal grado que los proyectos como seres plenamente independientes son simplemente utilizaciones incorrectas de definición hablamos ya de las cualidades que la naturaleza ha demostrado al implantar al ser humano continuando con sus relaciones lógicas no se detuvo en la bipartición se requería elaborar entonces lo que ahora se designa como un hombre y una mujer o una mujer o un hombre ¿de acuerdo? era muy complicado hacer de un hombre o una mujer seres que pudiesen autocopularse y reproducirse por lo menos en los seres humanos hay animales inferiores que si sucede pero no desde su evolución primitiva fue conformando los elementos necesarios para establecer la importante diferenciación que lograra en su comportamiento o en su complemento básicamente un medio ¿para qué? a preservar la especie sino imagínense ¿cómo? ¿cómo lo van a hacer? miren la naturaleza este vamos a hablar de la naturaleza no les voy a hablar en este momento de Dios y de su hijo ¿no? vamos a hablar de la naturaleza que Dios nos dio ¿de acuerdo? la naturaleza como un todo que forma este hermoso planeta necesitó realizar grandes ajustes en su arduo a carrera ¿para qué? para conjuntar los elementos básicos de la vida que ya ya les mencioné lo hizo seguramente por etapas otra cosa y por oportunidades este en cada una de las especiales de situaciones geográficas ambientales o de necesidad vamos a decirlo así dando frutos primitivos de esta especie en forma simultánea o dispersa también dependiendo del grado de adaptación de los mismos necesariamente como es lógico y evidente este algunos de ellos no lograron consolidar su adaptación evolutiva o sea el crimen el alimento no sé la degradación es un pequeño error del sistema complejo que se pretendía lograr no es nada sencillo la naturaleza sabia sabia es es muy sabia buscaba la perfección orgánica en fin de acuerdo con las teorías actuales no se sabe exactamente en dónde fue el sitio o en dónde fueron los sitios en los cuales por primera vez pudo haberse reunido esa base primordial para dar el futuro al futuro una nueva una nueva interesante mencionada especie por seres humanos por otro lado es importante observar que antes del surgimiento del ahora hombre o mujer como se ha dicho en muchas ocasiones en la vida científica existían ya complejos y raros organismos microcelulares o multicelulares por ejemplo ya plenamente estructurados muchos de ellos ya extinguidos inclusive actualmente y otros que aún permanecen tal vez debemos considerarlos como intentos de la naturaleza para lograr su ojo como sapiens el ser humano que pensaba lo hecho hecho está un mundo de pequeños medianos y grandes organismos que podían servir al fin principal el ser humano de acuerdo la naturaleza no podía por ejemplo detenerse en una lucha constante por la misión que les había dado el universo y su creador para mí Dios el creador y al fin lo logró cuando lo hizo ya nada podía producir el regreso a la nada este si mencionamos por ejemplo si mencionamos si mencionamos nuevamente por ejemplo este que la naturaleza pudiese estar pensando se diría a sí misma no soy perfecta y a esta creación le he dado un medio de este de subsistencia por ejemplo si este complicado hay esos seres vivos que la pueden matar la pueden exterminar a la naturaleza ok hasta exterminar como les digo pero algo se consuela o sea la naturaleza o sea se consuela le voy a dar un organismo tan complicado o sea capacidad de razonar una autodefensa interna orgánica celular anticuerpos sistema de regeneración todo eso para que con ello espero o sea la naturaleza se decía espero no ser la causa por supuesto de de su propia muerte básicamente ¿no? miren aunque esto puede por ejemplo parecer este filosófico ¿sí? o sea yo merezco o cursi si ustedes quieren ¿no? es una realidad objetiva el hombre y la mujer o la mujer y el hombre como significación particular se ven expuestos en el devenir de su existencia a un corto o largo platicar sus sentidos que terminarán por detenerse el hombre y la mujer como seres masculino y femenino macho y hembra contaban ya con las diferencias de complementación exactas para que se lograra el objetivo que tuvo la naturaleza al formarlos al integrar su organismo los cuerpos bien estructurados con no sé sistemas celulares complejos pero con una división de funciones extraordinaria y singular para proteger general y conservar el órgano más importante el cerebro es lo más importante el principio primero fíjense lo que lo voy a hacer el principio primero de todas las cosas había sonreído de nueva cuenta se había logrado un objetivo seres que tratasen de comprender analizar distinguir el universo de donde hemos precedido con toda seguridad a ello debemos referirnos nuevamente que nuestra capacidad de discernimiento y comprensión básicamente no alcanzará jamás a entender el principio como iniciación el tope el techo el fin del infinito vaya incongruencia no la verdad porque a nuestra naturaleza se le limitó su incapacidad mágica para qué para evolucionar a un ser humano súper inteligente que diré cósmico cósmico vamos a decirlo sí que diré fantástico que diré es difícil comprenderlo la creación del ser humano es mágico milagroso vamos a decirlo así de acuerdo a mi creencia como científico creo en eso pues bien tanto hombres como mujeres hombres y hombres en el pasado en el presente y en el futuro han tratado tratan y tratarán de encontrar casi angustiosamente una razón de su existencia explorando buscando logrando límites lípines límites y el universo sonría o sigue sonriendo ¿no? y seguramente estará no sé ocupado en crear otros sistemas solares ¿verdad? planetas y organismos similares en crear otros sistemas solares planetas y organismos y más mucho más complejos por supuesto tal vez tal vez o sea somos hombres y mujeres lo más grande y fabuloso de este planeta y lo más simple y caricaturesco del universo sobre todo del universo pensante esto debe llevarnos a evitar compararnos con la grandiosidad de nuestro creador ese principio primero no voy a tratar de hablar de Dios pero es simple ¿no? el principio primero de nuestro creador ese principio primero del que yo me refiero ¿y por qué? vamos a ser humildes ¿para qué? para el gran espacio sabio sabio y realmente humano dentro de nuestra ilimitada y golpeada atmósfera nuestra única casa al fin no le buscamos más cosas miren antes de profundizar por ejemplo en el conocimiento no menos exacto y si más sencillo más claro o entendible del hecho de sentir como hombres o mujeres o mujeres y hombres nuestro accionar o nuestro hacer particular es importante que tratemos de realizar un breve repaso de las etapas que vigiaron al surgimiento de nuestra especie miren si partimos de las teorías sabersidias y científicamente estaremos de hecho considerando que una nebulosa formó nuestro sistema solar de acuerdo a la ciencia y de ahí se desprendió el actual planeta hacia tierra eso está comprobado en la ciencia que por su distancia al sol su situación arqueológica en el espacio y su especial constitución conformaron a través de los siglos una característica única que vieron que como producto una compleja estructura una estructura físico-química de acuerdo nuestra conocida naturaleza no debemos olvidar no debemos olvidar por supuesto que su designación romántica solo ha incluido a dos árboles a un hermoso riachuelo flores tal vez aquellos pajaritos no la atmósfera todas las especies orgánicas y todos los elementos inorgánicos la forman además del ser humano por supuesto cuando la naturaleza por ejemplo cumple su misión al formar el primer rasgo el primer rasgo del futuro ser humano dejó en términos de evolución que el tiempo y la oportunidad hiciera el del resto o sea el plan de la creación ya estaba hecho antes de que prosigamos he de ser sincero que soy partícipe como expliqué anteriormente de las teorías del evolucionismo de Charles Darwin creo en lo que lo que dijo Charles Charles Darwin pero sin la explosión o cósmica eso no lo voy a aceptar eso de la explosión cósmica de muchos científicos no la entiendo y les puedo decir por qué no es en ese momento ya lo expliqué en otro momento tal vez no sea o no fuera la más exacta pero es lo más congruente pero bueno es un tema diferente a lo que estoy tratando con ustedes y bien si partimos del mono o de una especie de primates especiales como lo asentaba en sus estudios y teoría de Desmond Morris es conveniente considerar esto para no repetir lo mismo y si continuar con lo que yo considero con lo que considero son las bases esenciales del objeto de este ensayo podría seguirle por delante pero vamos a dejarlos para el siguiente capítulo espero que que sea perdón que utilice palabras técnicas cuando yo hablo estas cosas porque me vienen a la mente de acuerdo les agradezco mucho su participación les advierto son como unos 12 capítulos de este libro de mi audiolibro para tratar de ser lo más sencillo que les puede ser útil de alguna manera les la pasen muy bien nos escuchamos ustedes me van a escuchar y yo voy a hablar en la próxima vez nos vemos después gracias gracias Gracias.